Chicas, hola, ¿cómo están? Aquí saludándolas para un nuevo video, un videoblog, muchachas. Y pues yo creo que va a ser de dos días este vlog, lo poco que les pueda compartir. Así es que yo voy de salida y ahorita nos vemos. Hola chicas, pues aquí, este, ya volviéndolas a saludar, pues este es un mini vlog, muchachas. Lo iba a tener de dos días, pero la verdad es que ya no, ayer salí y lo que quería disfrutar el salir, ¿no? Pero les comparto un poco de esta pequeña salida, este mini vlog, chicas. Pues mis hermanos, este, como el mero día de las madres, pues ya no pudimos festejar o salir a algún lado. A mis hermanos sí son de los que les gusta salir a festejar todo, chicas. Mis hermanos festejan todo. Entonces, este, pues ya nos fuimos a, nos llevaron a comer por el día de las madres. Y pues está padre, ¿no? Este, está padre que, pues pensaron en nosotras, chicas. No hay como que te lleven a comer, que te sirvan, que disfrutes. A mí me gusta eso, la verdad. Y le agradezco mucho a mis hermanos porque, de verdad, tengo unos hermanos muy espléndidos, chicas. En serio, se los juro. Siempre, cada momento piensan en mi mamá y en mí. No nada más en mi mamá, chicas, también en mí. Entonces, eso se agradece, la verdad. Y pues aquí veníamos en el carro. Él es el que viene manejando ese, mi hermano menor, chicas. El que es el baterista y el contador, porque luego los confunden. Él es el baterista y el contador. Además, este, su mejor amiga Chivis. Y en el otro carro iba mi mamá y mi hermano el dentista con su esposa. Disculpen el ruido externo, chicas, pero es imposible no haber ruido externo. Venimos al Chili, chicas. Estábamos entre que íbamos a otro lugar o no, pero nos trajeron al Chili. Se me hizo muy bien, este, pedimos cada quien el paquete de 189. Ahí les paso el tip. Este, ya sea que es sopa o ensalada. Y era una crema riquísima de papa con queso. Y, este, la hamburguesa con papas y tu, este, tu refresco o lo que quisieras. Más el refil, 20 pesos. Si tú quieres más refresco, pues 20 pesos. Pero así el paquete, chicas, con tu sopa o ensalada y tu hamburguesa o papas. Había varias cosas para pedir. Estaba en 189. Ahí les paso el tip, chicas, para que vayan al Chili's. Y después nos fuimos a este lugar que se llama Macarty's. Es un lugar muy, muy, muy ad hoc conmigo y con mis hermanos. Entonces, vean, aquí les muestro todos los cuadros que había de todos los grupos. Todo esto es la mera onda para mí, chicas. Entonces, este, bueno, y para mis hermanos. A mis hermanos les encanta este lugar. Hay varios sucursales de Macarty's. Y, este, vean mi novio Slash. ¡Ay, lo amo! Este, está padre. Es que íbamos a tomar cóctel en el Chili's. Porque estaban en 56 pesos. Más de 56, algo así, chicas. Pero mis hermanos dijeron, no, 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 vamos al Macarty's. Fuimos a, eh, ay, ¿cómo se llama esta plaza? Es que en esta plaza, en la parte de arriba estaba el Chili's. Y en la parte de abajo estaba el Macarty's. O sea, fue en el mismo lugar. Se llama Patio Tlalpan, la plaza. Ahí les paso el dato, chicas. Ahí les paso el dato, este, que en Patio Tlalpan está ahí el Macarty's. A las que les gusta el rock y todo ese tipo de música, chicas. Entonces, es como, venden, este, también para comer, eh. Venden, venden postres, venden, este, cervezas, coctelería. Venden bones, o sea, también hamburguesas. O sea, también hay. Yo fui a un Macarty's, no sé si recuerdan, como por noviembre. Que recién me vine a vivir a la casa de mi mamá. Que fuimos con mi hermano, fuimos a un Macarty's. Este es otro. Entonces, está súper padre. Este, 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 Macarty's, hay mucha música, muy padre, muchachas. El ambiente está bien. No había tanta gente hasta eso. A lo mejor porque pasó el 10 de mayo, no sé. Este, y ya estuvimos ahí un rato conviviendo. Este, mis hermanos pidieron cerveza. Mi mamá y yo, no, chicas. Mi mamá y yo pedimos, este, ¿cómo se llama? Coctelería. Una margarita de fresa. Y pues ya, nos salimos aquí a caminar, a tomar una foto. Este, de hecho, chicas, no sé qué onda. Estoy editando el video y este clip, este clip era antes. A veces no sé qué onda con el editor, chicas. Que ya después me doy cuenta. Aquí es cuando recién llegamos al Macarty's. Pero bueno, ya, si no me tardaría muchísimo en grabarles el video, chicas. Y de por si es pequeño. Pero esta es la entrada, vean. En la parte de arriba les digo que estaba el Chili's. Y en la parte de abajo, ahí está, miren. Ahí está la entrada. Mac-Carty's, así se llama. Aquí fue cuando recién entramos, muchachas. Pero bueno, de todas maneras, les comparto. Ya, ustedes ya vieron que estábamos tomando ahí unas cervezas. Este, Diego ahora no quiso nada. Diego ahora no quiso nada. Ah, pidió un, este, un, ¿cómo se llama? Un, este, un helado. Creo que pidió un pastel con helado. Y ya eso fue lo que quiso. Y mi mamá y yo les digo que pedimos unas margaritas de fresa, muy ricas. Que sinceramente sí están más ricas la coctelería del Chili's. Pero estaba rica también. Creo que aquí ya me la habían, ah no, apenas me la habían servido, chicas. Y de hecho la margarita del Chili's está mucho más grande. Súper, es una copa enorme. Esta sí está más chiquita. Pero bueno, eh, ya un rato para convivir, chicas. Yo no soy tampoco de tomar tanto, pero sí me gusta la coctelería. Ay, disculpen el ruido externo, chicas. Pero es que aquí hay cohetes y no sé qué onda. ¿Cuánto folclor? Este, y para, este, grabarles y editarles. Luego está complicado por el ruido. Este lugar es, tiene como una decoración irlandesa, chicas. Vean, vean la decoración del Vash. Está súper, está bonita. Está muy bonita. Y dice mi hermano que en las noches hay rock en vivo después de las 10 de la noche. Entonces, pues nosotros fuimos temprano, chicas. Pues obviamente no había ahorita ahí música en vivo, ¿no? Y ya, muchachas, así es que pues. Este es un pequeño video de lo que hicimos este día. Un día después del 10 de mayo. ¿Diego ya se estaba durmiendo? No, Diego se sentía mal, chicas. Porque como los dos nos enfermamos de la garganta. Les digo, chicas, que Diego se sentía mal de la gripa. A los dos nos dio gripa y tos y ahí estaba todo ahí caído. Yo creo que también por eso ya no tenía muchas ganas de tomar nada. Y vean, así está la plaza de Patio Tlalpan. Así está, chicas. Yo no había ido. Yo que me acuerdo, yo no conocía esta plaza. A ver si después la llevo con más calma. Pero no, yo no la conocía. Aquí ya íbamos de salida, chicos. Ahí va mi hermano con su esposa. Mi otro hermano con las chivis. Y ya, muchachas. Nos la pasamos padre, la verdad. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño mini vlog. Chicas, nos vemos en otro video. Espero que les haya gustado. No se olviden dejarme sus comentarios. O por Instagram. Algo que quieran compartirme. Platicarme. Sugerencias de videos también se vale. Ya saben, estoy abierta a las sugerencias de videos, chicas. Así es que nos vemos. Síganme por mi Instagram. Mi TikTok y todo. Y nos estamos viendo en otro videito, chicas. Bye. I'm in the trash. Spinning out of control. Don't know what this dance is. But at least I'm not dancing alone. All kinds of crazy. Gracias por ver el video Gracias por ver el video